Con números rojos calificó el excandidato independiente y ahora presidente de la red ciudadana Erick Borges-Yam al alcalde José Valadez en sus primeros meses de gobierno en José María Morelos. En opinión vertida con diferentes medios de comunicación, Erick Borges-Yam lamentó que esta situación y dijo es un hecho de que el gobierno del estado no sea del mismo partido y esto no significa que puedan trabajar coordinadamente. Del 1 al 10, quiero darle a mi señor presidente la calificación, el 5, decirle que esos 100 días que él ha trabajado, para mí, mi punto de vista vuelvo a repetir, ha sido una administración muy cerrada, una administración muy descuidada, Morelos exige sus derechos, me tocó ver las avenidas sin luz, el parque sin luz y un presidente municipal debe trabajar por su ciudadanía, debe trabajar por todos los colores, ya no es un presidente de un solo color, es un presidente de todo el municipio de José María Morelos. Erick Borges-Yam dijo que ve una administración muy apretada económicamente desde el inicio del año. Es una administración muy cerrada, muy apretada, vuelvo a repetir, es un punto de vista personal que tengo, pero le falta mucho a nuestro señor presidente para que pueda hacer que José María Morelos brille y José María Morelos tenga esa economía que tanto requiere. Le auguro que va a llegar muy cerrada este año y no creo que realmente pueda hacer mucho por este gran municipio que requiere bastante economía, que requiere bastante seguridad y requiere bastante salud. A pregunta expresa sobre qué calificación le daría al Edil Morelense en los primeros 100 días de su gobierno, dijo que lo califica con un 5. Para Canal 10 informó Juan Ojeda. Gracias.